Para el video baile, patriota sin igual, no hay gaito que lo pueda espantar. En el combate, en el hijo y vivaz, a las balas el pecho siempre da, el no crea bien, ni en esto ni en lo otro, ni en lo de más allá. El no crea bien, a la hora de buscar la libertad. Con todas las armas, disparad. ¡Ah! ¡Lo que despegan los matices! ¡Qué suerte! El tren llegará sin tropiezo. Porque si algo pasa, fusilado estoy. Sí, con fusiles. ¡Pase usted! Mi coronel, hemos explorado el puente. Y resulta que está lleno de tubitos sospechosos y rojos, como este. ¡TNT! Eso me suena. Me suena. ¡Arma! Magnífica explosión, Valdés. Ahora liberaremos al pueblo. Usted quedará aquí evitando que el enemigo avise al tren militar. Lo ayudará al recluta José Ignacio de la Concepción. Que le quede bueno el descarrilamiento. Adiós. Bueno, les caemos. ¡Al machete! Calma, Pepe. Esto es con calma. Estamos aquí para evitar que salgan mensajeros desde el cuartel. Vamos a machetear a los mensajeros. Calma. Primero hay que romper el heliógrafo. ¿Heliógrafo? ¿Qué es eso, capitán? El heliógrafo es un aparato que envía mensaje utilizando la luz del sol. Transmita. ¡Urgente! ¡Ilustrísimo general! Don Agapito, resopla y del garrote. Ya no hay más espejos. ¡Ese mardito Arpidio Bardet! ¡Un voluntario! A ver, usted. ¡Yo! Busqué un caballo fresco. ¡Tome el mensaje y vuele! ¡Pase! ¡Este! ¿Me podría dar otro mensaje? Irpidio Bardet me lo quitó. ¡Usted verá que me van a fusilar! ¡Josú! ¡Pase! ¡Pase, pase! ¡Perdón! ¡Explosión no se escribe con ese! ¡Pase! ¡Pase! ¡Me lo quitó otra vez! ¡No puedo más! ¡No! ¡Hasta mi caballo está desmoralizado! ¡Qué fusilada te van a dar! ¡Ahí viene uno nuevo! ¡Alto! ¡Quieto! ¡No se mueva! ¡Una foto para el héroe que salvará el tren militar! ¡Listo! ¡Mas necio! ¡Sonría, compadre! ¡Sonría! ¡Levanta la patica, a ver! ¡Voy! Bueno. Otro para la colección. ¡Vamos acá ese mensaje! Pero si te salvo la vida, compadre. Mira, aquí dice, fusilen al gordo en cuanto entregue esta carta. ¡Dame acá! Aquí dice que el tren militar... ¡Eh! ¡Mentiroso! ¡Dame acá! ¡Ah! Oye... ¿Dónde te gusta la miel de abeja? ¡Vamos para el patisoro! ¿El tren se le cae? ¡Claro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fotámos! ¡Muy bien! ¡El tren está arrumbado! ¡Pensión cumplida! ¡Aplicar los frenos! ¡Nos hemos salvado! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡El Pidio Valdés! ¡Fuego! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡ Forward! ¡Fuego! ¡Victoria! ¡Apunten! ¡Ah! ¡AmNI! ¡Ah! ¡÷! ¡Apunten! ¡Apunten! ¡Ah! VIVA CUBA LIBRE Maldito Maldí, en la próxima aventura, te voy a abrir Eso habría que verlo, ¿eh? Hasta la vista, compay Para el videovaldez, patriota sin igual No hay gaito que lo pueda espantar En el combate, en el hijo y vivaz A las malas el pecho siempre da El no crea bien Ni en esto ni en lo otro, ni en lo demás allá El no crea bien A la hora de buscar la libertad A la hora de buscar la libertad